Mi gente, nuevamente volvimos a esta maquinita, aquí vamos a ver que tal nos va el día de hoy Vamos a ver si es que le ganamos, le puse primero 25 pero acá tengo muchas más monedas Aquí traje un primito también a jugar conmigo, vamos a ver que tal nos va Primero voy a hacer un tiro yo, solo un tiro de 2, naranja y campana Nada, dale tu, elige 2 Cereza y coco, ojalá que le salga, ganaríamos bien Cereza o coco Bar, no puede ser, que bestia, vamos a darle cereza y manzana Que bestia, como no le apostamos a bar Bueno, por lo menos ahí recuperamos con la manzana, vamos a ir cobrando Dale, elige 2 nomás Bar y 77, no creo que salga el bar pero el 77 puede que sí, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Bueno, todo más cerca del bar, vamos ahora con sandía y estrella Por aquí o por acá, vamos Todo más cerca del 77, dale, elige 2 Empiezala Bien, la ganaste Ni sabía, dale Buenísima, tenemos todavía 3, me toca 11, ahorita 11 Dale, elige 2, vamos bien, vamos buenísima Ya recuperamos los 25, necesitamos un premio más para empezar a ganar Vamos, 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 vamos No, estrella otra vez está que sale a cada rato, vamos a ponerle sandía y 77 Vamos, vamos, vamos Nos quedan 7 Dale, elige tus 2 Dale, ojalá que te salga ese 77 Vamos, vamos ahí, mi gente, vamos con ese 77 Ay, mira, nos quedan 5 Yo voy a elegir 2 y tú eliges los otros 3 Ya, 1, 2, dale, elige 3 Ojalá que aquí saquemos un premio por lo menos para ganarle, dale Vamos Bien, buenísima Apágalo, apágalo Bueno, mi gente, le sacamos 10 de ganancia ahorita Vamos a meterle un poquito más, vamos a meterle un poquito más Vamos a meterle un poquito más Esta se le mete un poquito diferente Ya nomás, nomás, solo esto que tengo acá Ahí sí, 1 2 3 4 5 5 6 6 7 8 Deja la canamaya Oh, bueno, ya Dale Vamos, 2 más, 2 más Para estar par Dale, ahora yo empiezo escogiendo 2 Voy a escoger en esta ocasión Coco y Estrella Esperemos el Coco, esperemos la Estrella Cualquiera de los 2 sería buena Bien, buenísima 20, apágalo, apágalo Buenísima, muchachos Dale, 2, 2 Nada A ver, yo voy a elegir La Estrella esta que sale así que no nos puede faltar Estrella y Sandía La Estrella no nos puede faltar, mi gente Estrella y Sandía Uy, casi 7-7, dale Dale tú Vamos ganando y muy bien Estrella y Coco Quiero 4 Vamos a darle Yo escojo 2 y tú escoges 2 Ya, Estrella y Coco y tú Bar y Campana Estrella, Coco, Bar y Campana Por favor, que salga Que salga, que salga, que salga, que salga Nada, metámosle 10 más Vamos ganándole y ganándole Todo lo que le metemos No, ahí nomás yo le doy A ver, vamos Coge esa 2 Vamos a meterle los últimos Las últimas moneditas, mi gente Vamos a meterle las últimas moneditas Ya con esto sí nos retiramos Porque ya hay que retirarnos con lo que estamos ganando Ojalá que aquí le peguemos Bueno, el bar no creo que le peguemos Porque salió hace poco Así que Con tal de Que nos salga una fruta grande más Llega ese solazo A ver Ahora empiezas tú Dale, elige 2 Uy, que salga cualquiera de los dos Con cualquiera de los dos yo me voy feliz Con Bar o Estrella Cereza Ya creo que ahorita vamos con Naranja y Campana Y las doblo No me importa Las doblo, las doblo, las doblo Las doblo Dale, dale, elige 2 ¿Cuántos quedan? Solo elige 2 Elige 2 Quedan 8 Uy Pero te fuiste Ah, te fuiste por 2 al bar Cuidado ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? ¿Una no más? No, no le pegamos a nada Nos quedan 5, 6, 5 5 Deja meterle Una más Y hagámosle un tiro de 3 y 3 Ya para terminar el video Mira Estas son mis 3 Elige tus 3 ¿Estamos? Ya está ahí nomás mi gente Igual nos fuimos ganando Le metimos 25 Y ahí creo que Unas 30 Un 30 o algo así Así que mi gente Si les gustó el video No olviden darle like No olviden suscribirse Y hasta la próxima amigos Chau, chau Fiel Y nos vemos en el video